Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy tu amigo Fernando Allende y hoy voy a estar aquí en Se Dice de Me. El actor, cantante y galán de galanes Fernando Allende cumple 50 años de carrera actoral y llega a Se Dice de Me para contar su increíble historia de vida. Bueno, yo tengo mi perro Nacho que canta, que lo enseñé a cantar. Una vez más. Su vida es un verdadero milagro y a pesar de que los médicos afirmaron que no pasaría de los 15 años a que está, vivito y coleando. Nací con un hoyo en el pecho, una malformación ósea. El abandono de sus padres desde que nació fue un suceso que ya superó, pero que durante su infancia le causó un profundo dolor. Recuerdo un día que yo tenía un dolor agudo de oído, pequeñín, y recuerdo decirle a mi abuelita, si viene mi mamá, se me quita el dolor y no llegó mi mamá. Ser nombrado por el gobierno mexicano como embajador de los mariachis de México en el mundo es un título que se ganó con mucho, pero mucho esfuerzo. Pues ahí se cumplió un sueño hecho realidad, realmente cantar la música mexicana. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el cantante, actor y director mexicano Fernando Allende. Si no puedes caer más bajo, no te queda más que empezar a subir. El galán de televisión de los años 70s, 80s y 90s es el resultado de dos seres físicamente hermosos. Mis padres, muy jóvenes, se conocen y se enamoran profundamente. Y estos dos seres hermosos, porque eran bellos. Ese tipo de belleza que para el tráfico. Se unieron, se enamoraron. Y poco tiempo después llegué yo y en menos de un año se separaron y luego se divorciaron. Fernando nació el 10 de noviembre de 1952 en el Hospital Español de Ciudad de México. Nació con una malformación en el pecho y según los médicos, su vida iba a ser muy corta. Bueno, realmente creo que esto es un milagro porque ellos aseguraron que nunca pasaría de 14 o 15 años. Y qué bueno que se equivocaron porque mira todo lo que he podido vivir y compartir. Pero sí, nací con un hoyo en el pecho. Una de malformación ósea. Sin embargo, ya cuando crecí pensaban que yo me la pasaba en el gimnasio porque el hoyo en el pecho me hacía ver así como muy fortachón y yo me ponía los trajes de hacer ejercicio y la gente juraba que yo estaba metido en el gimnasio todo el tiempo. Me cuentan sus amistades del colegio que en la universidad durante época de exámenes todos le decían que si le podían tocar su hoyito y que porque le daba buena suerte. Entonces él empezó con este rollo y todo el mundo que lo conoce de la infancia cada vez que lo ve ¡Ay, déjame tocarte el hoyito y pedir un deseo! Por increíble que parezca ninguno de sus padres biológicos quiso hacerse cargo de él. Así que la responsabilidad de su crianza fue asumida por sus abuelos maternos. El sentimiento de abandono existió durante muchos años. Sí, aunque tenía el apoyo de mi abuelito y mi abuelita que eran maravillosos. Pero sí, por supuesto, una madre siempre es una madre. Recuerdo un día que yo tenía un dolor agudo de oído pequeñín y recuerdo decirle a mi abuelita si viene mi mamá se me quita el dolor y no llegó mi mamá. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Mi abuelo, así de sangre, tenía otra familia con hijos, con esposa, a mi entender y todo. Y pues fue una relación afuera, fuera del matrimonio como tal. Sus abuelos maternos fueron muy amorosos, hablaban con un acento de español, me mola, qué maja, qué maja eres, hostia, tío, enhorabuena. Hablaban así. que él no entendía como niño pequeño qué yo hice. O sea, ¿por qué mi mamá me dejó? Porque lo dejó con los abuelos, ella se casó de nuevo y la persona con quien ella se casó de nuevo y ella decidieron que ni los hijos de él ni el hijo de ella vendrían a vivir con ellos. En cuanto a su padre, aún recuerda el día que lo conoció. Estaba en el colegio. Y el lunes, estando ya en la escuela, la bocina, que todo el mundo temía esa bocina ahí porque si te llaman es que hiciste algo malo. Y entonces estábamos haciendo un examen y dice, alumno Fernando Allende, pase a la oficina con el director todos mis amigos, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Pues yo no sé, ¿no? Y me dice el maestro Saucedo, dice, Fernando, ven, dame tu examen y ve a la oficina, luego lo terminas. Y bajé a la oficina sin saber y ahí fue donde yo veo a mi papá. Y bueno, lo demás ya es historia. El papá veterinario muy, muy conocido viviendo en Puebla, cerquita de la Ciudad de México. Y gente muy linda. Nos abrazamos, intentamos ser amigos. Creo que lo logramos. Al finalizar sus estudios de bachillerato ingresó a la universidad a estudiar Derecho. Pero lo que realmente soñaba era con ser un gran actor. Tenía solo 17 años cuando audicionó para grabar la primera versión de la película María, novela escrita y publicada por el colombiano Jorge Isaac en 1867. Los dos estábamos estrenándonos en este medio. Para mí era toda una novedad, wow, una película a la que yo había dicho que no porque tenía miedo, yo no era actriz, yo estaba en cuarto bachillerato, o sea, nada que ver. Pero me convencieron y pues ya una vez ahí dentro empieza uno a deslumbrarse con todo hasta con los compañeros. Cuando Fernando va al casting de la película María, que fue conectado por las secretarias de todos los productores y todo lo que estaban haciendo el casting, pues le toca montarse a caballo y él en su vida realmente había tenido contacto con los caballos. Me acerqué a él y le dije oiga, mire, usted ya hizo esto 67 veces antes, ayúdame por favor, ya sabe de la posición A a la B y él me hacía así y él me estaba entendiendo y de repente dice ¡corre cámara! Y yo ahí rechoné y ya entré en Efraín y solito el caballo salió de la A, posición A y caminó a la B y cuando llegó a la B era como que y voltó a verme y me hace o sea, bájese ya, ya llegamos y yo ahí reaccioné nuevamente y ya entendí, me bajé, hice la escena, al terminar la escena se acerca el director Tito Davison y dice ya encontré al Efraín de María. La persona que tenga como esa facilidad de conectarse con los animales que porque te digo que montar a caballo no es fácil cuando tú no lo has hecho y si tú lo ves en la película era a ver, el mejor cabalgando y de todo luego creo que esa conexión que establece con los caballos con los animales habla muy bien de él. Tenía una voz muy agradable y era como el prototipo de hombre que gusta a las mujeres que eso fue lo que a mí me llamó la atención que es el prototipo del hombre galán. Desde entonces Fernando asegura que habla con los animales y lo mejor de todo ellos le entienden. Siempre he amado a los animales y desde que recuerdo soy persona que le hablo a las piedras igual que le hablo a las plantas igual le hablo a mis hijos igual le hablo a mis perros a mis caballos o sea mi comunicación es universal. Aquí en la casa de repente lo oigo haciendo y es que le habla a unas palomas que vienen y que todos los días estamos en Hawái y de repente lo oigo que me está llamando estoy yo en la casa él está en la playa y está acostado en la arena con una tortuga enorme un carey y la tortuga lo está mirando y él está hablando a la tortuga una vez más la 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 ya regresamos a servicio de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy el protagonista es Fernando Allende si no puedes caer más bajo no te queda más que empezar a subir continuamos en se dice de mí con la historia del actor y cantante Fernando Allende quien ya nos reveló cómo empezó a comunicarse con los animales desde que interpretó su primer protagónico en la María de Jorge Isaac película grabada en nuestro país pues es revivir esas escenas y volver a tener ese sentimiento y esa emoción que como resultado da quien yo soy en este maravilloso momento de estar aquí en Colombia y Fernando y yo nos hicimos muy buenos amigos realmente casi que hasta como noviecitos yo tenía 15 años así que imagínate encima recibió un montón de premios por ese personaje entonces para él fue su lanzamiento fue como su su trampolín a lo que es hoy día y ahí se inició ahí ahí nació Fernando como actor me gané el premio como revelación masculina por la película María en el personaje de Efraín yo soy feliz en Colombia hemos vivido en Girardot en Bogotá hemos estado en Cartagena muchas veces pero estuvimos mucho tiempo en Barranquilla haciendo la novela de María Bonita y yo vivo feliz es más mi sueño es vivir en Bogotá su debut en la cinta amarilla le abrió las puertas a la fama lo recuerdo perfectamente cuando tuve la oportunidad de trabajar con él en 1992 una novela que tuvo mucho mucho éxito que fue Sangre de Lobos él llegó a poner una un ingrediente o una semillita de éxito a ese trabajo que lo conozco desde que era jovencito era muy jovencito y llegaba una vez se me perrió era la función y ahí se me olvidó que tenía función y yo iba buscándolo y buscándolo y hubo ganas de matarlo cuando apareció y él le encantaba no, ya no te preocupes ahorita lo hacemos hemos vivido tantas cosas juntos fuimos pareja romántica en varias telenovelas que fueron un hitazo trabajar con él muy generoso en el set en el papel en la actuación porque hay actores que son una miércoles hermano hay uno que no te ayudan pero él muy bien Fernando grabó una decena de novelas sin embargo él sentía que era el momento de mostrar sus actitudes musicales y él se pasaba atrás cantando a todas sus canciones Angélica María especialmente a las canciones y las canciones de Javier Solís Pedro Infante Jorge Negrete no solamente sale cantante sino que yo digo yo quiero cantar pero quiero cantar con mariachi está usted loco o sea ni tiene la pinta de mariachi no le sale bigote porque es lampiño es usted delgado como un espárrago o sea es usted la antítesis del charro mexicano pues yo quiero cantar mariachi y fue no y no y no y de repente hubo un sí y recuerdo que fue en Guatemala donde se invita a mi madrina adorada para que Dios la tenga en su gloria Lola Beltrán y entonces alguna canción de José Alfredo me aventé y al terminar de cantar me dice Lola Beltrán mire consejo deje la actuación y dedíquese a cantar demostrando a punto de talento que sí lo podía hacer y que no tenía que ser el típico charro mexicano para demostrar que también podía cantar una buena ranchera y este niño representa un México hermoso y ha cantado en todas partes del mundo como el mariachi mexicano y ha hecho miles de giras con su mariachi de Fernando Allende entonces me parece a mí que eso le abona a él le da muchos más más pluses es un plus extraordinario que cante tan lindo porque es bella la voz que tiene también arrancó y fue precursor de la música de mariachi que en su momento cuando él arrancó pues tuvo gran recibimiento y gran reconocimiento por parte de México y toda Latinoamérica al sol nacer y esos días de ilusión que tus ojos reflejó dile pues que para amarte inventé un nuevo modo que del amor cariño ya lo sabes todo y le fue bien también vendió listos no es no es de uno hay gente que está como escogida para hacer tú coge la mano de las nubes y tú vas a ser Fernando Allende tras grabar 65 canciones acompañado por mariachis recibió un título vitalicio del cual se siente muy orgulloso el gobierno de México tiene la gran gentileza en el auditorio nacional de nombrarme embajador de los mariachis de México ante el mundo a perpetuidad yo siempre lo escucho decir que yo cada vez que me pongo el traje de mariachi porto la bandera de mi país así que él es muy patriota muy orgulloso como le de la capirucha de México casi le dicen los baby boomers de la capital de México es una pues una historia de transformación los que te decían que no ahora te quieren que sea el grande de ellos como cantante como mariachi no maneja muy bien el caballo la pinta su actitud todo es un super mariachi con razón el gobierno mexicano lo lo convirtió en un embajador de de ese género musical que es muy único y muy especial de los mexicanos a pesar del increíble éxito musical y actoral fernando decidió buscar nuevos proyectos en hollywood tras viajar a la meca del cine no se le abrió ni una sola puerta en ocho meses de estadía logré con este capital ahorrado comprar a plazos un penthouse en beverly hills ya no tenía yo para pagar el siguiente mes y ya estaba yo retrasado un mes si había yo comprado mi carro favorito que era un ferrari rojo 308 gts pero realmente no no le había yo puesto gasolina en la última semana y me quedaban cinco dólares llevaba días encerrado esperando que lo llamaran y que lo llamaran y le decían sí hiciste esto hiciste lo otro y esta carrera de estrellato en México pero aquí no has hecho nada y fernando decía bueno no he hecho nada porque no me acaban de contratar una vez me contratan y vean el talento que yo tengo pues ahí entonces voy a empezar a hacer mi carro se llamaba periclín porque siempre lo tenía muy limpiecito y le dije mira periclín hace una semana que no que marcas E empty o sea aquí no hay nada tú decides tengo cinco dólares o me llevas a mi clase de yoga que es la única que costaba cinco dólares porque todo lo demás costaba 40 45 dólares le dije mira a pie no llego pero si tú me llevas ya no me tienes que traer algo para entretener la mente también porque estaba yo al punto de la locura o sea sin trabajo sin dinero debiendo el apartamento teniendo que entregar mi Ferrari bueno hice la clase y al tenderme en el piso me solté llorando no pude contenerme porque realmente ya que me quedaba y hubo una una conexión muy directa con esa energía suprema y le dije ya no puedo caer más bajo y cuando yo me detuve él me contestó si no puedes caer más bajo no te queda más que empezar a subir pero Dios aprieta pero no ahorca y estaba apretando bastante duro y no ahorcó porque le dio la oportunidad de desarrollar y de vivir su destino al llegar a casa un mensaje en su contestadora le anunció que tenía un papel en la película Las calles de Los Ángeles al lado de la ganadora del Oscar y esposa de Paul Newman Joan Woodward habíamos encontrado Joan y yo muchos puntos de interés en común y me dice tú estás triste y tú estás triste porque porque extrañas a tu familia extrañas a tu gente y yo pues en parte sí es eso dice vente a vivir con nosotros te quedas dos o tres meses ven conoce a mis hijas están solteras las dos a fin de cuentas sí tuve la fortuna de ser el novio de una de ellas tuve la oportunidad de estar cerca de Paul Newman de conocerlo de conocerlo de tener vivencias que son realmente increíbles como verlo comerse una sandía completa todas las mañanas que era su fórmula de juventud de meter su cara en hielo todas las mañanas cosa que yo debería empezar a hacer ya ya me está haciendo falta él fue digamos de los primeros que se arriesgó a ir a tierras americanas estar en Hollywood en una serie que se llamó Falcon Crest aunque la relación con la hija de Paul Newman no funcionó algunos años después el amor de su vida llegaría en un momento de profundo dolor había un personaje en Puerto Rico un hombre de setenta y tantos años muy simpático cubano con el cual me conecté a nivel padre-hijo al grado en que yo le dije mira aquí están mis chequeras aquí está la cuenta vamos a mancomunar por si tienes que hacer algún pago todo lo que es del Caribe es nuestro tú lo manejas pero con esa confianza que te da pero fíjate un día por alguna razón cosa que no había yo hecho antes se me ocurre revisar una de las cuentas y yo decía no pues esto esto aquí no cuadra estos números no no me hacen sentido a mí y busqué otro y di no pues tampoco me hace sentido esto será que hay algo que yo no desconozco pero me dio la espinita esta persona de la cual te estoy hablando un día llegó al estudio con esta chica que venía de la playa él me decía te quiero presentar este muchacho un artista mexicano es guapísimo inteligente y me lo vendió como que era el perfecto para mí y yo lo que le contestaba yo lo que quiero es alguien que sea banquero traía todavía arena en los oídos sus deditos estaban o sea venía todavía con la loción los pelos y me vino a presentar este caballero a esta dama y a mí me pareció muy chusca me pareció como que muy tú sabes en ese momento pues todas las damas con las que yo trataban era el peinado el maquillaje el vestido y de repente una chica sencilla amable mona hermosa bonita yo tendría que 29 años y Fernando tenía 32 le digo yo a mi amigo a Santi Esteban le digo ¿quién es ese? y me dice ese es él y le digo no le dice te lo dije la salud de él la conocí a fin de cuentas a este caballero yo le pregunté por ella y me dijo ella se volvió a Europa ella vive en Europa y ya se volvió yo dije wow pues una más que se me va la mía de mami quería con papi y mami le decía ¿para qué tú quieres estar con artistas? tienes que estar con un banquero de inversiones para que tenga dinero con una espina enorme clavada en su corazón contrató un equipo de abogados que efectivamente le confirmó que su amigo y manager lo venía robando de manera descarada sintiendo un profundo dolor bajó a la piscina a llorar y sin pensarlo se reencuentra con la mujer que tanto lo había impactado imagínense que en la torre 1 en el piso 7 alguien se asoma en el balcón y dice ay María ese no será Fernando Allende yo voy a bajar esta persona baja y yo con la cara cubierta me hace cosquillas en los pies y cuando me destapo me ve llorando me dice ¿y por qué lloras? es mi María me lo llevé me lo llevé a la playa de surfing nos fuimos a mi lugar favorito de una repostería cubana española maravillosa ¿cómo tú puedes imaginarte que ella va a estar en la torre 1 en el piso 7 y yo en el penthouse de la torre 2 ¿cómo vas a imaginarte con lo grande que es Puerto Rico que de todos los edificios tenga que estar en el junto hay un mensaje celestial ahí y yo pensé mi Dios me está quitando a alguien y me está entregando a alguien a él me lo estás quitando para el resto de mi vida porque yo no soy rencoroso pero tengo una memoria de elefante nunca voy a olvidar que me traicionaste pero a cambio de él irse ese mismo día llega María y bueno lo demás ya es historia 36 años de casados dos hijos Elan y Adán dos nietos Valentina y Fernando y bueno ahí comenzó todo ese fue el principio de todo y somos felices los seis maravilloso y adoran a su tío Adán y su tío Adán se comunica mucho con ellos son bellos y nuestros hijos ¿qué te puedo decir? dos angelitos del cielo que amo con pasión y mi marido el mejor padre que puedo haber tenido para mis hijos un esposo maravilloso ella es la otra parte de Fernando la otra parte ella es el núcleo de la familia que lo aconseja que lo lleva que le dice que haga que sí que no que es 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 el universo de él como siempre como siempre yo lo he dicho detrás de todo gran hombre hay una gran entonces también hay que hacer a María ese homenaje porque es la que ha estado ahí durante toda su vida toda su vida lo está acompañando en las buenas en las malas en las regulares tiene su familia tiene una familia bellísima una familia hermosa pero a más María es la que en muchas ocasiones y perdón decirlo Fernando la creativa en muchas cosas y es la que le mete el empuje en muchas cosas también María te aman mucho se quieren mucho se respetan y quiero tener una relación muy similar a ellos aunque no sea de trabajo en sí pero esa unión que yo veo entre ellos es muy bello ya regresamos a Cedice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy estamos contando la vida del galán de galanes Fernando Allende entramos a la recta final en Cedice de mí hoy con el cantante actor y director Fernando Allende vamos a ver cómo fue encargado por el universo para dirigir un concierto de chicharras si escucharon bien Fernando también dirigió un concierto de chicharras en las ruinas arqueológicas de Tazumar en El Salvador salimos de la meditación yoga mis dos hijos y mi esposa Mari y yo y vamos saliendo y a mí algo me dice a conducir la orquesta de chicharras y le digo mira Mari voy a conducir la orquesta de chicharras y mis hijos ay papá ahí va usted otra vez con la misma de siempre me lo acaban de decir me lo acaban de decir y entonces quédense atrás quédense atrás entonces doy doy pasos adelante y le digo a las chicharras y el volumen empieza a subir mira yo me recuerdo y todavía a mí se me eriza la piel mi papá tiene aspectos de gurú tiene cualidades de un hombre muy sabio muy espiritual muy intuitivo él es una persona que medita que saca un buen tiempo todos los días para concentrar su atención en su en su espíritu en esa en esa conexión con el universo son tantas las aventuras de fernando que decidió escribir el libro memorias del futuro con la innovación de un código QR que le permitirá a sus lectores ver algunas de sus películas fotos de su vida conciertos y muchos más libro que además cuenta con el prólogo del expresidente Andrés Pastrana creo que hay muchas historias y pues la verdad la gente pregunta ¿y por qué Andrés Pastrana con Fernando Allende y con María de dónde nace esa relación? y nace ya desde hace muchísimos años como lo van a leer ustedes en el libro ya no decimos cuántos décadas varias décadas y precisamente la primera vez que muchos de nosotros ya no muchos de ustedes los jóvenes pues la María fue como dice Fernando lo que lo lasó verdaderamente en su carrera artística pues mira este libro memorias del futuro llevo décadas escribiéndolo esta es una versión corregida aumentada y con una tecnología totalmente moderna son 45 capítulos que empecé a escribir hace décadas atrás hace 14 o 15 años tal vez 20 empecé a escribir todo esto y yo sentí que este legado era importante importante para mi esposa importante para mis hijos importante para mis nietos importante para las personas que han seguido mi vida y mi carrera por 50 años yo creo que esas son buena parte de las lecciones que Fernando va a dejar en su libro qué importante ser un hombre de mundo hoy hoy lo que vale la pena y hoy lo que es importante el mundo son sus contactos es cómo y de qué forma me puedo proyectar que no simplemente me voy a quedar en mi pequeño país sino cómo y de qué forma me puedo yo proyectar en este universo el libro memorias del futuro de Fernando Allende te lo recomiendo como una golosina como un postre como algo delicioso que nos sumerge en un mundo de alegría de esperanza de positividad porque uno ve ahí en el libro de Fernando que uno puede hacer lo que quiera como me pasa en la vida mía por eso tal vez la providencia nos unió a los dos porque somos como ejemplos de fortaleza de coraje y que somos capaces y que creemos en nosotros y nos proyectamos ese libro enseña a muchas personas hombres o mujeres de cualquiera de las fases de la vida la faceta sea actor sea músico sea la carrera que va a escoger como si se puede me gustó ver que había mucho contenido visual mucha foto o video como que se integró más allá del texto tengo grandes recuerdos gratos recuerdos siempre fuiste de verdad lo digo y lo repito un gran compañero un gran amigo una persona muy entregada al entretenimiento a su profesión siempre entregando lo mejor eres un hombre tengo entendido amante de los animales de la naturaleza eso te engrandece te vi comenzar tu carrera y crecer como ser humano y como artista me da tanto orgullo ver ahora el gran artista y tan querido artista que eres ay tengo tantos recuerdos bonitos de tu persona eres un ser entrañable para mi ser y para mi corazón y por el camino recorrido y por las sonrisas y por los recuerdos y por las memorias y por ser quien eres uno de los capítulos más inquietantes de su libro Memores del futuro tiene que ver con sus vidas pasadas que según él conoció haciendo una regresión cuando grababa la famosa serie norteamericana Flamingo Row son tres vidas que vale la pena leerlas porque al hacer esta regresión en la cual yo no creía en ese momento a mi tuvieron que convencerme y bueno porque era la porque era recomendada por la policía de Los Ángeles ¿verdad? y me puse en sus manos y realmente la experiencia fue fue tópico de otra entrevista porque es extenso el tema de la regresión y cómo influenció e influencía mi vida actual el haber entendido de dónde vengo pero sí te puedo adelantar que ese hoyito del cual hablamos en un principio tiene mucho que ver con una de mis vidas pasadas de acuerdo a su regresión pues parece que le atravesaron con algún tipo de espada o no sé realmente qué fue pero eso sucedió y pues ahora en esta vida pues esa es la repercusión de eso como tal cuando nosotros llegamos a una nueva vida desde la reencarnación de la cual estábamos nosotros traemos diferentes cualidades físicas y de personalidad de las cual teníamos en nuestra vida pasada y yo creo que mi mi estimación y mi teoría acerca del hoyo en el pecho tiene que ver con ese tema así fue el paso de Fernando Allende por se dice de mí un hombre talentoso que superó la ausencia de sus padres biológicos y ha logrado ser el mejor en todo lo que se ha propuesto de la mano de su esposa María y sus hijos quienes son su verdadera razón de existir gracias por venir a Colombia aquí te amamos y aquí tienes a tu mamá virtual digital espiritual que te espera siempre con los brazos abiertos mi amor hijo de mi alma te amo siempre lo quisimos siempre lo recibimos con amor porque nos dio muchas cosas me da mucho gusto ver un recuerdo fabuloso mi amadísimo Fernando Allende estás cumpliendo 50 años de carrera aunque parece de edad porque estás precioso sabes que te adoro de toda mi vida que te admiro de toda mi vida que eres mi príncipe azul lo serás desde que tengo uso de razón hasta que yo me vaya te quiero de verdad es que nadie se merece más que lo festejen como tú un hombre trabajador decente honesto talentoso que has salido adelante una y otra vez sabes que te adoro te admiro te mando todo mi amor y espero darte un abrazo muy muy pronto te quiero mi príncipe azul bueno pues quiero felicitar a mi queridísimo amigo Fernando Allende por esos 50 años de carrera te mando muchos besos que Dios te bendiga amigo y muchas felicidades mi querido Fernando un abrazo 50 años son una bola de años tanto Betty como yo te mandamos un abrazo lo mejor para ti y tu mujer y tus hijos un abrazo otra vez adiós desde estas tierras colombianas te quiero mandar un gran abrazo muy fraterno mi admiración mis recuerdos mi bendición y mucha luz para ti que siempre la has tenido de verdad te abrazo desde el corazón Fernando Allende te mereces todo el amor que tienes mi amor y todo el éxito y te deseo en tus próximos 50 años de artista más éxitos todavía te adoro corazón hola Fernando mi querido vente para Cartagena yo te atiendo tú lo sabes tengo muy bellos recuerdos de ti tú eres una persona muy importante muy generoso chao pescao un abrazo gigante a ti a tu mujer a tu familia entera un abrazo con todo el cariño aprovecho para felicitarte por todo lo que has logrado por todos tus logros por ser el ejemplo de hombre de familia de padre por ser inspirador motivador felicidades hoy y siempre te abraza mi corazón en donde vives y no pagas renta ok felicidades te amo me encanta ser afectuoso contigo reírme contigo actuar cantar contigo papi te quiero felicidades con el libro y nada al próximo proyecto creativo te quiero mi Fer te deseo que seas feliz el resto de la vida como lo ha sido hasta ahora que nuestro Diosito te dé muchos años de salud felicidad paz armonía que puedas disfrutar el crecimiento de nuestros nietos y que podamos compartir nuestra vez juntitos si hubiera algo que me gustaría compartir contigo directamente es hablarte de esa energía suprema de esa energía que quiere comunicarse contigo de esa energía que es tan respetuosa que no entra en ti a no ser que tú se lo permitas yo te invito a que abras las compuertas de tu entendimiento a través de tus sentidos y permitas que esos mensajes lleguen a ti porque esas energías están ahí para que tú tengas una vida mejor ahora que estamos de moda te comparto memorias del futuro soy tu amigo Fernando Allende hasta pronto te comparto te comparto de tu de tu